Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe Hoy es jueves, estamos a 1 de noviembre del año 2018 Este ya es el último mes del año 2018, noviembre Gracias por acompañarnos, como siempre saludos para toda la gente que ve este programa La gente que está aquí en el solar y la gente que está fuera del solar A nuestro público que lo ve en la televisión regular aquí A la gente que nos ve en cualquier parte del mundo por internet Teleradioamerica.com A nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe Y que nos sintoniza a través de televisión dominicana A nuestro público de las redes sociales Este programa se transmite en vivo a través de las redes sociales En arroba MSAPT, YouTube, Instagram y Facebook Gracias para la gente que nos escribe El correo electrónico, MSAPT, arroba gmail.com Bueno y en fin, para la gente de Europa La gente de Europa Saludos y muchas gracias por estar ahí Para todos ustedes Como siempre les digo Para mí es un gran privilegio Tener la oportunidad de Todas las tardes Contar con su audiencia Vamos de inmediato con el contenido de hoy Bueno Aquí se habla mucho Yo veo al Procurador General de la República El hombre que hizo la trampa con el concurso para cambiar los fiscales Y que hizo el mamotreto de Odebrecht Un procurador que de verdad cuando se pasa la historia Uno de los que menos van a servir O sea de la gente que menos Que menos ha servido de lo que ha pasado por ahí Por la Procuraduría General De la República Será Jean Alain Rodríguez Pero un hombrecito mitómana Mitómano que se cree un príncipe Yo lo veo a él Hablando de Y no miren Y ese comentario A mí realmente lo que él se crea Me tiene sin cuidado No es Cuenta de mi rosario Como Procurador General de la República Es Que si es cuenta de mi rosario Porque este señor Es Un servidor público Pagado con mi dinero Yo tengo derecho A reclamarle A él Como Procurador Con su vida Él puede hacer lo que le dé la gana Eso no es asunto mío Pero con sus funciones no Ocurre que Jean Alain Rodríguez Se ha pronunciado muchas veces Hablando De la protección de las mujeres De los feminicidios Y de todo eso Igual he visto A la ministra De la mujer Jeanette Camilo Nunca he visto ningún proyecto Que Que sirva En su gestión O sea Nunca he visto nada Para mí La ministra de la mujer Es una botella Fruto De las negociaciones políticas De Miguel Vargas Y Danilo Medina Porque nunca he visto ningún proyecto Trascendente Siquiera Durante la gestión de la señora Camilo Pero he visto A muchos funcionarios Medios Y funcionarios Altos Del gobierno Decir que están muy preocupados Por la seguridad De las mujeres Por los feminicidios Por todo Lo que es La violencia De los hombres Contra las mujeres La violencia Intrafamiliar Que Aunque Eventualmente Puede haber Una mujer Que maltrate A un hombre Pero Lo que es normal Es que los hombres Sean Los que maltrata A la mujer Cuando hablo de normal Estoy hablando De una normalidad En comillas Porque lo que quiero decir Es que durante muchos años Ha sido el hombre El que ha abusado Y ha matado a la mujer Es decir Que suena extraño Cuando una mujer Cuando tenemos la noticia De que una mujer Golpeó a un hombre O que lo mató No así cuando un hombre Lo hace El asunto es Que esta gente Ha hablado Tanto y tanto Y tanto y tanto De Lo que van a hacer Para Proteger a las mujeres Y para reducir La violencia Intrafamiliar Y para prevenir Ese tipo de Acción En la familia Ese trauma Pero no han hecho Absolutamente nada La mejor Forma de verlo Es Lo que ha pasado En Hualey Anoche Que pasó Por ahí tengo Miren eso Esa niña Tenía 15 años Ya había sido pareja De un delincuente Y Estaban separados Y él la mató Le dio un tiro Y la mató Pero eso no es Todo Voy a leerles Algunos detalles De Lo que ocurrió Y después Ustedes van a ver Por ahí Lo que hizo El ministerio público La prensa dice Que este señor Tenía Una orden De alejamiento Que había sido Emitida El pasado Martes Y eso es Así Ahí está La orden De alejamiento Ustedes La van a ver Dice La prensa Que el hombre Que mató Ahí tienen ustedes La orden De alejamiento Que el hombre Que mató A su expareja Gabriely Sánchez De tan solo 15 años De edad En Hualey Estuvo detenido El fin de semana Pasado Por haberla Golpeado Y utilizó Una pistola De un hermano Para asesinarla Anoche Tras su liberación La fiscalía Comunitaria Del sector Emitió Una orden De alejamiento Esa orden Que ustedes Vieron ahí Fue emitida El martes Después Porque el El tipo Estuvo preso Desde el jueves Pasó el fin De semana Y el martes Recibió Recibió Esa orden De alejamiento Ese señor Que se llamaba O se llamaba Porque se mató Orlando Orlando Adames Fletes De 23 años Se suicidó Con el arma Homicida Y estuvo detenido Jueves Y viernes Por haber agredido Físicamente A la niña Sin embargo Anoche El fue Y robó La pistola De un hermano Que es policía Encontró A esa Joven Frente A un colmadón Y ahí mismo Le disparó También Hirió A otra señora Que se encontraba En el lugar Y luego Se dio un tiro El El hecho Ocurrió En la calle 31 Del sector De Gualey Dicen que la pareja Duró un año Junto Es decir Con 14 años Ella duró Con él Un año Y después Tenía una semana Que se había separado De él Y no quería Seguir la relación Y él la mató Cuando les comentaba Lo de El procurador Y lo que ha hecho El gobierno Hablaba Por ejemplo De esa orden De alejamiento O sea Darle En un barrio De que un papel A una mujer Y Miren Una orden No se aleje No se acerque A ella Eso es Absolutamente Una cuestión Que Lo que puede Producir Que la mujer Se confíe Y que pierda La vida Aquí Cientos De mujeres Han perdido La vida Así Luego de haber ido Y haber recibido Del ministerio Público Una orden De alejamiento Yo He dicho Acá Porque aquí No sé Nosotros Hemos sido Gobernados Por ineptos Que no saben De nada No saben Cómo resolver Ningún problema Ningún problema Fundamental De aquí Es que no No les interesa Eso Esa muchacha Con apenas 15 años En el barrio Incluyendo La autoridad La policía El ministerio Público Sabían del problema Sabían del problema No pueden Argumentar Que no lo sabían Porque Estuvo preso El tipo La golpeó Y tenían Una orden De alejamiento No pueden Alegar Entonces ¿Qué es Lo que Siempre Nosotros Decimos Si en vez De estar Haciendo Pasarela Y hablando Disparate Populismo Demagogo Y baratija Las autoridades Responsables De velar Por la integridad Física De las Mujeres Y por Controlar La violencia Intrafamiliar Tuviera Tuviera un programa Un programa Simple No hay que Ser un genio Simplemente Tienen que Juntar Unir Voluntades El ministerio Público La policía Y los órganos Que tienen que ver Con la salud Mental Y entonces En un barrio Donde quiera Que hay un destacamento De policía En el barrio Se sabe Quien es violento Quien golpea A los hijos Quien golpea A la mujer Desde que eso Se sabe Ahí tiene que Abrirse un capítulo Automáticamente Abrirse un capítulo Y en que consiste Ese capítulo Bueno Se identifica Que En un hogar Hay violencia Familiar Bueno Que alguien Se acerque Allá Mire Nosotros tenemos Información De esto Y esto Y esto Y esto Que ha pasado Queremos saber Cuál es Y abrir un caso ¿Verdad? Abrir un caso Hablar con Con la pareja Hablar con Los hijos Hablar con Con la mamá Y como Profesionales De la conducta Después de haber Entrevistado A las partes Es seguro Que se sabe A donde Puede ir eso Entonces se sabe Que otra medida Tomar Pero no Aquí no hay Ningún programa Aquí Todo el mundo En el barrio Sabe que está El fulano Violento Que le mete Golpe a la mujer Que le mete A los hijos Lo sabe La policía Y nunca Cuando lo matan Entonces salen Dos o tres Funcionarios A decir Que la violencia Contra la mujer Pero y para que Tenemos un ministerio De la mujer Para que tenemos Un ministerio Público Para que tenemos Una policía Para que tenemos Órganos Que deben Encargarse Del bienestar Y el cuidado De la familia Eso es simple Eso sencillamente Es falta De una preocupación Real De un gobierno No se justifica Bajo ninguna circunstancia Que Que esa niña La mataran Lo primero Es Que desde Que hay un Conflicto De un mayor De edad Con una menor Bueno ya Hay una violación Porque esa niña Va Y es golpeada Por un hombre De 23 años Ella tiene 15 Es menor De edad Eso Eso Tiene Que inmediatamente Generar Una alerta Igual que cuando Va una niña De 14 o 15 años A un hospital Embarazada Ahí mismo Se debe Haber una investigación ¿Quién embarazó A esa niña? Y eso Tiene que Generar Un resultado Positivo Para la sociedad Pero eso No les importa Lo único Que les importa Es robar Lo único Vamos a la pausa Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos